Los trabajos del proyecto Regenerar aquí en la calle Lourdes se creía terminados. Sin embargo, eso fue hasta que la semana anterior realizara una visita a este sitio el alcalde José Bolívar Castillo. Luego de esta visita, en la que el alcalde incluso habría visitado algunos domicilios del sector, aparecieron varios trabajadores del municipio, ya ni siquiera del consorcio constructor, con la misión de, con combo y cincel, retirar parte del diseño de la capa de rodadura de esta calle. El diagnóstico habría sido que ubicaron piedras muy grandes. Seguramente se equivocaron en el diseño porque están cambiándole ahora la piedra grandota por el pequeño y no sé, nos vamos a demorar más, no sé, pero sí le veo que encima de eso, que son como ocho meses perjudicados aquí, con los negocios cerrados, o sea, dando preferencia en otros lados, como decía en San Sebastián. Muchos de los vecinos del sector y sobre todo quienes tienen negocios vinculados principalmente al sector artesanal, se dicen sorprendidos y molestos con la nueva obra, pero guardan prudente silencio luego de seis meses de obras. Creo que a nosotros sí, yo lo veo así, o sea, le dieron preferencia más a otras calles del centro, y como que a los urdes se demoraron mucho tiempo porque son ocho meses, son ocho meses casi, creo que fue... Mientras de manera paciente y prolija se cambian las piedras grandes que no le habrían gustado al alcalde, por pequeñas y manejables, la calle sigue cerrada. Nos ha afectado a los artesanos de aquí, hablo por los artesanos, ya, y bueno, y por el tiempo, o sea, que te dije, que te dije, o sea, y ahora nuevamente que están tardando esto, no sé, sí, sí lo veo como que, o sea, sí, o sea, mal ha estado. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.